La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hola, queridos amigos, soy el Padre Gonzalo Ortega, párroco de la Iglesia, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Y ahora vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos del 1 al 5 Un sábado en que atravesaban unos campos de trigo, los discípulos de Jesús arrancaban espigas, la frotaban con las manos y comían el grano Unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado una cosa que está prohibida? Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados, que pueden comer solo los sacerdotes Comió y lo compartió con sus compañeros Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús Hay algo que se puede rescatar en un primer momento en el Evangelio Y lo digo porque yo en el seminario aprendí algo muy concreto Y es que me educaron en la libertad No sé si lo he hecho bien en todo este tiempo, pero esta es la llamada personal que el Señor nos hace Él forma en la libertad, o para la libertad Y entonces sus apóstoles, sus discípulos, con toda libertad Tenían hambre, andaban predicando Era sábado, estaban cansados, no habían comido Arrancaron espigas, las frotaron y se las comieron De aquí viene la crítica de los fariseos Y ellos comienzan a echarle en cara que están incumpliendo Uno de los 613 preceptos o mandatos que tenía la ley de Moisés Y el Señor tranquilamente responde, haciendo referencia a la Escritura Recordando como David también lo hizo en un tiempo de necesidad La libertad de la que el Señor nos hace partícipes No podemos coartarla Es parte de la persona humana Y Jesús en este tema de las leyes, de los preceptos Quiere cambiar la concepción también del sábado y las leyes en sí mismas Ninguna ley está por encima de la vida y de la dignidad de las personas Las normas y leyes son necesarias, obviamente, para garantizar la convivencia humana Pero toda ley que atente contra la vida humana debe ser rechazada en el nombre de Jesús Y toda ley también que atente en contra de la vida natural, de la vida ecológica también Pensemos, por lo tanto, que el Señor nos ha ayudado a comprender mejor la palabra Que ha sido inspirada por muchos siglos La palabra de Dios sigue también llamándonos a vivir plenamente nuestra libertad Asumiendo preceptos, sí Pero recordando que la ley está hecha para la persona Y no la persona está hecha para los preceptos Porque de esta manera recordamos que queremos salvaguardar la integridad de la persona Queremos salvaguardar la vida humana Y no queremos también personas que se sientan como no solo desprotegidas Que no se sientan personas que están como castradas espiritualmente hablando Sino que queremos personas íntegras, con plena libertad, reconociendo sus debilidades, reconociendo sus achaques Pero una persona que lucha por ser feliz Ese tiene que ser el cristiano No solo una persona que cumple de manera inmaculada un montón de preceptos Sino una persona que al momento que está cumpliendo se está haciendo feliz Pidámosle al Señor entonces Que nos ayude siempre a interpretar su palabra Que nunca se nos olvide que a través de nuestra libertad Hemos sido llamados por él Y con esta libertad quiere que le sirvamos Para que libremente Transmitamos a los demás La alegría de haberle dicho sí al Señor Que así sea La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna La meditación del Evangelio 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 del